...sea síntoma de esa recuperación y de un equipo que consiga ganar hoy y empiece ese sueño de la remontada. Recuperó Ricardo, Ricardo bien para Nino, Nino que avanza, Nino busca posición de disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Tenerife! ¡Lo buscaba el equipo blanqueazul! ¡Gol! ¡Lo buscaba su máximo goleador, Marconino! ¡Fiesta blanqueazul en el nuevo estadio! Impresionante, ¿no? Nos saca el de siempre, Super Nino. La verdad que la jugada que parecía que no tenía peligro porque estaban a punto de encimarle. Fíjate cómo se va, saca un derechazo tremendo. Al palo derecho del portero abajo, imposible para parar el Tenerife. Yo creo que hace justicia al fútbol que venía demostrando en estos primeros minutos. 0 a 1 y con todas las de ganar este partido. Fíjate la cara, fíjense la cara de Nino cómo se va, con qué rabia, con qué determinación. Lo tenía muy claro, qué calidad. Golazo. Es una virtud, ¿no? De esos futbolistas que no se caracterizan por llevar la iniciativa del juego, sino de conseguir que sus compañeros puedan hacer... Cuidado el Nástic, cuidado el Nástic, el remate y el empate. El remate de Felipe Sanchón en una jugada aislada. En el minuto 44 pierde la primera parte. Y sin merecerlo, el Nástic se va a llevar al descanso el empate. Qué faena, pero bueno, no pasa nada, Jesús. No hubiésemos ido al descanso con ese 0 a 1. Pero el Tenerife tiene que seguir igual. Es un partido complicadísimo. Sabíamos que iba a ser un partido extraño. Dominado completamente por el Tenerife. Pudiéndose ir al descanso con la victoria en el marcador. En este caso, bueno, ellos consiguen empatar, pero hay que seguir. No hay que bajar la intensidad. Sabíamos que podía haber cualquier dificultad por un gol en contra o por jugadas extrañas. Y el Tenerife tiene que seguir con la misma idea. Que la gente no se desanime. Todavía queda lo que reste de primera parte toda la segunda. Y seguir de esta manera. A ver que esto tuvo fortuna también el Nástic en la jugada. Mucha, mucha, porque hay un rechace ahí. El balón queda muerto. Le pega la primera.